hola a todos hoy es sábado y nos encontramos en la ciudad de cagua porque me encuentro en la feria del paseo gautier así es que bueno vamos a recorrer un poquito y vamos a ver qué tal se pone esto todo muy lindo esto está arrancando están llegando los negocios pero miren esa nube detrás mío terrible así es que ya está cayendo algunas gotitas y no sé no sé cuánto tardará en caerse una buena lluvia pero ojalá que no pero bueno vamos a seguir recorriendo bueno llegamos a la parte donde está el escenario y una sorpresa les voy a mostrar a john lennon cantando salsa Hola, hola Vamos a tener 4PONS para las gotas Tenemos accesorios hermosos de diferentes tamaños Le hacemos accesorios con la bandera de Puerto Rico Tenemos hermosas carteritas para que te quemen todo Cuando vayas a chinchorrear en Puerto Rico Cabe su celular, cuate H Una cosa importante Así que los esperamos en Atener 4PONS Búscalos en Facebook Bye ¿Qué les parece si volvemos a los tiempos del huracán María? Porque se cortó la luz Así es que todo el mundo está con sus generadores eléctricos O plantas eléctricas, como quieran llamarlo ¿Qué se le va a hacer? Bueno, miren cómo se ve esta paella Espectacular, espectacular Pero bueno, yo ya comí o merendé, mejor dicho Así que estoy llenito Y bueno, pero esta vez la voy a dejar pasar ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, amigos, detrás de mí quedó la feria del Paseo Gautier Así es que les recomiendo que vengan Y apoyen, apoyen, esto es importante Apoyen a los artesanos Compren artesanía, compren lo original, lo he hecho acá Así es que te recomiendo que vengas Conozcas este lugar La verdad que la pasé muy bien Y bueno, ahora sí Me despido de todos ustedes Llegamos al final del video Y nos vemos en el próximo ¡Chau! Muchas gracias por ver el video Miren, si hacen click por acá Se van a poder suscribir al canal Por acá les voy a dejar el video anterior Por acá tienen un video random Que seguramente no vieron Y no se olviden de activar la campanita Para recibir las notificaciones Así es que nos vemos en el próximo video ¡Chau!